¡Suscríbete al canal! De esta saga de videojuegos tan amada por todo el público, ¿no? Así que bueno, el primero va a ser Scorpion Este personaje que es el más amado sin más ni más en todo el universo de Mortal Kombat Pues ya muchos de sus fanáticos, incluyéndome yo, nos encanta ver como su rostro de ser un ninja normal Se transforma en una calavera que escupe fuego, que tiene poderes del infierno O también ver simplemente como de la palma de su mano sale su famoso harpón o harpoon en inglés Como ustedes le quieran decir, para traerlos hacia él Y decir su frase tan añorada por todos Get over here Es decir, ven hacia mí, ven hacia aquí Scorpion es considerado como un antihéroe en esta saga Ya que todas las acciones de venganza que él tiene También sirven para el bien mayor Es decir, para un bien a los demás Aunque sus acciones sean obscuras y violentas Sirven para ayudar a los demás Pero bueno, empecemos con este primer personaje de esta serie Scorpion Ya por ser... empezaremos con él Ya que es el más amado de toda la serie Así que bueno, ahora sí Sin más ni más La historia de Scorpion Y este ninja tan oscuro Y con sed de venganza Hanzo Hasashi Que también es conocido como Scorpion Es un personaje de la saga de juegos de Mortal Kombat Como ya lo he dicho Scorpion es el personaje más popular de la serie de Mortal Kombat Junto con Sub-Zero No se les olvide Sub-Zero Ya que Sub-Zero tiene mucho que ver en la historia de Scorpion Bajo su apariencia de ninja color amarillo Que este color entre los ninjas es color de burla Se encuentra un espectro escondido Que lucha por poder hacer que su muerte no sea motivo de burla En la historia de la saga Scorpion fue un ninja de Lin Kuei Perteneciente al clan Shirai Ryu Una vez, muchos ninjas de diferentes clanes Fueron encomendados por el hechicero Quan Chi Para buscar el amuleto de los elementos Entre estos ninjas se encontraba Sub-Zero Pero me refiero al Sub-Zero original Al primer Sub-Zero que podemos ver en las entregas de Mortal Kombat Sub-Zero Quien después asesina a Scorpion A sangre fría A su clan Y a su familia Causa que su muerte no sea digna de respeto Por eso Scorpion sigue vagando Como un espectro Para poder lograr que su alma descanse en paz Aunque este Implicara destruir a todo el que se lo pusiera Buscó la venganza Y la encontró asesinando a Sub-Zero En el décimo Mortal Kombat Mucho después de vengarse Descubre que alguien llamado Sub-Zero Entra en el siguiente torneo Y pensó Es mi antiguo enemigo Tengo que entrar y asesinarlo Pero descubre que Era el hermano menor del verdadero Sub-Zero Cuando este Perdona la vida a Johnny Cage Y Resultó que no era el asesino Que le estaba buscando Como Scorpion llamaba A Sub-Zero Asesino Desde este momento Scorpion tenía una nueva misión Pues ahora Protegería a Sub-Zero En pago por la muerte de su hermano Es decir A este nuevo Sub-Zero Pero este no dura mucho Ya que En Mortal Kombat 4 Quan Chi Otra vez Este hechicero Engaña nuevamente a Scorpion Haciéndole creer Que el Sub-Zero joven Fue el que asesinó a su familia Y a su clan Scorpion cegado por la ira Enfrenta a Sub-Zero Y en el final de Mortal Kombat 4 Sub-Zero se encuentra en el suelo A causa de una dura batalla Contra Scorpion Pero en este momento Aparece Quan Chi Dispuesto a acabar con Sub-Zero Y confesando Que el mismo Había acabado con todo El clan Shirei Ryu Y con la familia de Scorpion Es decir Quan Chi Había asesinado a este clan A la familia de Scorpion Y había engañado a Scorpion Para que el pensara Que el primer Sub-Zero Había sido En estos momentos Cuando Quan Chi revela esto La existencia de Scorpion Se estaba desvaneciendo Se estaba yendo al Netherrealm Y con sus últimos suspiros De fuerza Arrastró a Quan Chi con él Al Netherrealm Capturándolo en este Una vez que empezaron Los disturbios Entre el mundo real Y el Netherrealm Se abre un portal Haciendo que Quan Chi Escape de él Cuando llega Al mundo Al mundo real Hace una alianza La alianza Mortal O la alianza O la Deadly Alliance Como es conocida Gracias a la quinta entrega De Mortal Kombat Entre él Y el hechicero Shang Tsung Esta alianza Era entre Quan Chi Y Shang Tsung En donde dieron muerte A todos los guerreros De la tierra Principalmente A Liu Kang Como podrán verlo Después en el 6 Y en el 7 Sale como zombie Liu Kang Ya que Pues está muerto Gracias a estos dos En ese momento Las fuerzas del mal Tenían todo el control Sobre todo Y Raiden El protector de la tierra Se enfrentó a ambos Pero también fue derrotado También fue derrotado En fin Scorpion Había luchado fuertemente Contra dos Onis Moloch y Dramin A estos personajes Los podemos ver En la quinta entrega De Mortal Kombat La Deadly Alliance Los cuales lograron Atrapar a Scorpion En un Solnado Un Solnado Es un Tornado Así como los que Podemos llegar a ver En algunas catástrofes Naturales Solamente que este Tornado Es un Tornado De Almas Este Tornado Lo podemos apreciar En uno de los stages O mapas Para jugar De Mortal Kombat 3 Pero bueno Scorpion logra escapar Mediante su poder espectral Y se teletransporta Al lugar de los Elder Gods O los antiguos sabios Como ustedes les quieran decir Scorpion logra ver La batalla Entre Raiden Y la alianza mortal Y ve como es derrotado Pero en ese preciso momento El rey Onaga Antiguo emperador Quien fue asesinado Por Shao Kahn Siendo envenenado Regresaba a reclamar Su trono Pero se encuentra Con estos dos usurpadores Quan Chi En cuanto lo ve Ataca a Onaga Pero al ver Que su poder No le hacía Ni cosquillas Shang Tsung Se une a él Pero ni siquiera La alianza mortal Podía contra él Hasta que Raiden Se une con ellos En un ataque Desesperado Y devastador Para destruir A Onaga Tanto así Que sacrificaron Sus vidas Para acabar con él Pero nada Pudo contra Este demonio Llamado Onaga Los Elder Gods Vieron esto Y se percataron De la presencia De Scorpion Lo cual generó Que Scorpion Fuera nombrado Como un mensajero De estos Cubriéndolo Con un enorme poder Para frenar A Onaga Scorpion Logra derrotar A Onaga En la entrega De Mortal Kombat Armageddon Si no saben La historia De este Mortal Kombat Después se las traeré En fin Scorpion Vuelve a las andadas Destruir a Sub-Zero Después de derrotar A Onaga Sin embargo No logra Su objetivo De vengarse De Sub-Zero Y en lugar de esto Los Elder Gods Le reviven A su clan Y a su familia Pero el hechicero Quan Chi Nuevamente Le secuestra A su hijo Y aquí Scorpion Jura darle cacería Eternamente Para torturarlo Y darle la muerte Como verán Scorpion es un personaje Que siempre ha estado En busca de venganza Tanto contra Sub-Zero Que después se entera Que todo lo que Pensó que Sub-Zero Había hecho Lo había hecho En realidad Quan Chi Al final La hora La venganza Que tenía Scorpion Era contra Quan Chi Ya que le había quitado A su hijo Nuevamente Después de que Los Elder Gods Gracias a Una recompensa Por haber derrotado A este demonio Tan grande Que amenazaba El mundo Llamado Naga Le quita a su hijo Entonces si Vemos que Scorpion Es un personaje Bastante Bastante oscuro Que simplemente Está en el mundo Con ganas De venganza Pero como ya vimos Es un antihéroe Ya que Todas las acciones Que le hace Para beneficio De él mismo Para su venganza Para poder descansar En paz También ayudan A los demás Ya que Derrotando Naga Se quita Esa amenaza Tan grande Al mundo Ya que Tratando De enfrentar A Quan Chi Y derrotándolo Le quita También Esa amenaza Tan grande De este hechicero A El mundo Pero Es Quan Chi Y Quan Chi Siempre va a regresar Así que Cuando traiga La historia De Quan Chi Veremos Que hace Quan Chi En esta historia De Mortal Kombat Y porque él es así Pero bueno Espero les haya gustado Esta biografía De Scorpion Bastante Bastante buena Obviamente Lo estaba leyendo No es como que Me la sé de memoria La tengo apuntada aquí Simplemente La escribí un poco Le moví algunas cosas Que estaban mal redactadas Y todo eso Una historia Bastante Bastante buena Yo ya la conocía Simplemente quería Este No No equivocarme En algunas cosas Entonces Preferí buscarla Y leerla tal cual Como está Y darle un poquito Más de De profundidad Ya que Si la estaba Le estaba diciendo Lo que yo me acordaba De la historia Pues iba a ser un poco Más Como más perdida Pero bueno Yo creo que El siguiente personaje Va a ser Soft Zero Ya que empezamos Con Scorpion Sigue el siguiente De los más populares De todos Soft Zero Uno de los más amados También Después iremos A lo mejor Con Reptide O pasaremos con Raiden Liu Kang Que espero A Liu Kang Hacerlo hasta el final Ya que Lo personal a mi Pues Me caga Liu Kang Pero bueno Espero que les haya gustado Ya sea en Twitter y Facebook Para hacer todo el canal Y nos vemos En el siguiente episodio En la siguiente bibliografía De Mortal Kombat Así que Si les gustan estos Y les gustan las historias De Mortal Kombat Pónganse a jugarlo Para que los entretenga Un poco más Estos ninjas Nos vemos Nos vemos Los últimos Gracias.